¡Eso! ¡Elefante! ¡A la derecha! ¡Y ahora! ¡Abajo! ¡Abajaros! ¡Abajaros! ¡¿Cómo dicen? ¡Eso! ¡Elefante! ¡Las palmas de arriba se ven y andras! ¡Estamos grabando en vivo! ¡Ven a la página del show de terremoto! ¡Las palmas de arriba se ven y andras! ¡Las palmas de arriba se ven y andras!